Bueno ahorita venimos con otro tema que se llama los ojitos verdes y aquí la van a interpretar mi sobrina aquí con mi hija. Ok. Vámosle. Aquellos ojitos verdes son que se andarán paseando. Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes me suspiran con la vida porque todavía me quieren. Ay, 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 donde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, 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 donde estarán. Esos ojitos que no los puedo olvidar. Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelve. Vuela, 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 vuela. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suciar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suciar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que nada más puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suciar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! No importas tú, tú me escribes muy bonito, para mí se libra bien. Sí, me escribes muy bonito, me escribes muy bonito, para mí se libra bien. Sí, me escribes muy bonito, me escribes muy bonito.